¿Qué es el Ministerio de Obras Públicas? Solver las situaciones que se detectan gracias a esta política que es tan buena y dejar una buena impresión y llegar a toda la provincia. Esa es la expectativa. Me parece muy interesante y está muy entretenida con respecto a todas las charlas de seguridad. También una charla sobre test vocacional para los chicos que todavía no saben bien lo que van a estudiar en un futuro. También una charla sobre cómo alimentarse. Me parece que está muy bueno y entretenido. Traemos, por supuesto, como siempre, las capacitaciones de seguridad vial, tanto para niños como para adultos también, por supuesto, porque sabemos que es una problemática constante, pero además también que se solucione con educación, prevención y capacitando a cada uno de los ciudadanos, como también a los agentes, por supuesto, que forman parte del dispositivo de la seguridad vial. Así que venimos con el especialista, el licenciado Rubén Espinosa, a dar una charla. Acompañando a los distintos ministerios con sus debidas tareas. Bueno, la gente, la gente de zona rural, que se hace presente también, que hay gente que todavía le falta el DNI o que tiene alguna duda y que lo puede realizar, sacar la CIPE. Siente consulta también en el tema de los jóvenes, el tema de transporte. Todo ese tipo de cosas hoy en día están presentes para evacuar todo ese tipo de preguntas. ¿Cómo es esta propuesta que se trajo hoy a Villa Alarca? Bárbara, hermosa, porque la gente tiene acceso a todo, digamos, a los juegos de los niños, a la peluquería. ¿Qué trámite vas a hacer? Yo, el trámite de la vivienda, escrituración de vivienda. Están presentes todos los ministerios y para nuestro pueblo también es fundamental. Una, no tenemos que viajar a la capital de San Luis por un simple trámite. En fin, muy contento, agradecido a nuestro gobernador Alberto. Y bueno, ojalá que sigan estas... Esto es lo que hace el gobierno de promover las distintas áreas para dar soluciones concretas a la gente de nuestro pueblo.